Luzes de bohemia iluminada Al salir de la academia los patosos caminares De tus pies desorientados ambos lados de la realidad Niña bailarina y yo detrás de tus pantorrillas aceradas Yo colgaba mis miradas mientras iba maquinando Donde, como, como y cuando se le ataca una puberta en flor Cuesta tanto armarse de valor Y exclamar con decisión Llevas ahora, por favor Soy colgado de tu risa Soy un loco en la cornisa Haciendo equilibrios para Elisa De tus pechos diminutos Se desdoblan los minutos Que hacen de las diez Una injusticia Luzes de bohemia en cada diente Contestaste sonriente Tienes un reloj ahí enfrente Son las nueve menos veinte Y en mi casa cenan a las diez ¿Por qué no me invitas a un café? Una vuelta del revés Y don Juan fue doña Inés Con más ansia que pericia Desabrochas mi camisa Besos por botones para Elisa Estoy perdido entre tu pelo Soy un justo que ha ido al cielo Sin haber pisado Sin haber pisado Nunca misa Luces de bohemia para Elisa Luces de bohemia para Elisa Y hoy colgado de tu risa Soy un loco en la cornisa Haciendo equilibrios para Elisa De tus pechos diminutos Se desdoblan los minutos Que hacen de las diez Una injusticia Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah